Pero antes vamos a ver el Puma MVP de este partido y obviamente la entrevista con los chicos de Mesa Análisis. Estamos acá con un Forgiven MVP de Xen Felicidades. Un Forgiven muy buena partida por ustedes, muy buen burst. Y antes de pasarle la palabra a mis compañeros, los chicos, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó de ese level 1 abajo? Sí, la verdad que... ¿Qué pasó ahí? La verdad que yo vi que tenían Udyr y... O sea, yo sé que Taliyah tiene muy buen level 1 y sé que el level 1 de Udyr no es el mejor. Entonces vine a nuestra compi y dije, eh, tenemos buen level 1, ¿por qué no hacerle Team B? Y forzar como a jugar vertical. Así que fue más que nada eso y de ahí salió la idea. Fue muy buena presión. ¿Plugo? Sí, y hablando un poco de los juegos que tuvieron la semana pasada, que no fueron los mejores, ¿qué opinas de la diferencia que hay cuando ustedes juegan estos picks? O sea, cuando tú estás jugando un pick que se te nota como, por ejemplo, esta Taliyah. Ahora, un pick que no hemos visto creo que en ninguna región del mundo, esta Quillana de Rainbow. ¿Cómo se sienten ustedes dos especialmente? Porque cuando tú juegas junto con él, siento que cambia totalmente el juego. O sea, a la voz de enemigo, ustedes no los dejaron jugar. Estaban constantemente dándole ventaja a ustedes a Orus. En un momento Orus tenía mucha ventaja de oro. ¿Cómo sienten que ustedes dos juegan cuando tienen estos picks y cuando tienen un poco de ventaja? Creo que nos sentimos bastante libres de jugar. Sabemos que tenemos buena cirugía en 2v2. Entonces, como si siempre tenemos como picks que nos gustan o no son confort, siempre vamos a poder hacer esto. Así que hoy más que nada fue algo que se dio bastante bien, así que probablemente vuelva a pasar. Ya con esto, bueno, por fin se meten a la zona de clasificación. Todavía quedan dos semanas, pero están demostrando un poquito más la coherencia con el proyecto, que están aquí para justamente llegar a zona de clasificación. Te hago una pregunta que de hecho se dice a tu hermano. ¿Qué les falta a ustedes para estar con el top 4? O sea, que ya no los bajen de ahí, que digan X-Ten pertenece a la tabla alta. Creo que consistencia es lo que nos falta. Creo que no puede ser que hay games tipo que salimos y jugamos muy bien, de otros que, no sé, salgo 1-7 y ponerle y no podemos hacer nada. Siento que depende también mucho de mí. Creo que tengo que ser más consistente con mis games. Siento que dos games creo que intié demasiado, morí como siete veces en dos partidas. Así que creo que si podemos cambiar eso y ser todos más consistentes y no perder tan temprano tipo los games, en early games y todo eso, esas cosas. Creo que seríamos mucho mejor equipo y sin duda estaríamos entre los primeros cuatro. Unfor, y tomando un poquito esto que estás diciendo de la consistencia, vos mismo nos decías que el juego de ayer no les gustó para nada, hubo muchos errores micromecánicos que dejaron la partida. ¿Cómo sentiste la evolución al juego de hoy? ¿Fue agarrar confianza de picks de early, que les dio así como más amplitud? Y básicamente fue como, sí, por un lado fue eso, por otro fue como, no podemos volver a jugar así, tipo, yo no puedo seguir muriendo siete veces por game, no puedo, o sea, no puedo no hacer nada en el game. Yo me culpo mucho por esos juegos. Siento que ese game de Karim puede haber hecho muchas más cosas. Maybe, no sé, no sé, me da mucho el Karim, siento que tengo que jugar más mis picks, no tanto como el meta, maybe. Así que más que nada.